Que no van a continuamos con Gears Ok Antiguo muro de la CGU ¿Va? Bien, así será Estas torres de comunicación, ¿dónde las encontramos? Necesitamos un punto más alto, pero esa puerta está en medio Un segundo, ¿recuerdas la autorización de seguridad que mencioné? ¿La que no sabía que existía? Sí Bueno, Jack copió un código de acceso a la computadora de Naez Ya podemos pasar Ah, entonces por acá Va Qué mono Con Tokio, maestro Sería bastante chingón, ¿no es porque hay más viento? ¿Dónde estaba la puertita? Hay que ver, creo que es a la derecha Ahí está Muy bien, ahí está la puerta Estacionemos Perfectillo Bien, atravesemos esta maldita cosa Ah, sí, espérame Jack, veamos si ese código tuyo funciona Perfecto Perfecto Creo que la CGO no recibió crédito por sus avances en tecnología para puertas grandes Oh, recibió suficiente crédito ¿Sólo se habló un poquito? Vamos, hay que entrar y desatascar esto Bien ¿Y cómo lo desatascamos? Ah, tenemos que pasar con el esquí, ¿verdad? Ah, regalitos Francotirador Ok, así desde arriba se puede Uh, ya los vi Mamá, este, ¿dónde está el otro? Ahí, ahí lo vi, ahí lo vi Hijo de puta, ya te vi Aguanta las carnes Qué pedo Ay, hijo de puta Corra, corra, corra No mames, qué cabrón Aquí tienes No se ve una chingadera No mames No, aguanta, aguanta, aguanta Me estoy desangrando Aguanta, 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 aguanta No se ríe No se ríe Ahí está ¡Ay, no! ¡Estoy herido! A ver, cabrón Te tengo No mames ¿Dónde está este culero? Ya te vi Ya te vi, maestro Pero ¿dónde está este culero? Ahí está Ahí está Quídate, profesor Ah, ya vi que está cabrón Vamos a... Voy a juntarle en la cabeza No No, no, no Va, centro La cabezo vas Ay, qué cabrón Esa güey está bien Pinche pesado What the fuck Ya me acabé las Pinches balas de estas Échale eso, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Ya están todos. Ahora encarguémonos de la puerta. Vámonos. ¿Y qué crees que hallaremos del otro lado de esta cosa? Esperemos que sea la verdad. Ok. A ver, maestro. ¿Cómo la vas a abrir, pinche Jack? ¿Por acá? Busca torres de comunicación. ¿Y dónde? ¿Cómo sabe esta madre, Jack? Ah, cabrón. Sí es por arriba, ¿no? ¿Por qué ya no encuentro otra forma? Ahí está. Jack, mira si esto abre la puerta. Perfecto. Aquí vamos, se está abriendo. Perfecto. Ambas puertas abiertas. ¿Volvemos al Skiver? ¿Qué dice sobre tecnología? ¿Viste por antiguo la sujeo? La respuesta es... No. A toda marcha. Vamos a retacho. No te canses, profesora. Vámonos. Perfecto. ¡Pum! ¡Y mira eso! ¡Una torre de comunicación enfrente! Cruzamos dos dedos para que algún mensaje de New Hope haya pasado. Necesitamos datos de transmisión de dos torres. Una no será suficiente para averiguar de dónde provienen esos mensajes. Bueno, manos a la obra. Ok. Ah, no. Ahí está la torre de comunicación. A ver. Para ahí también hay otra. A ver, vamos a jugar a la de acá. ¡Cuánta! Estoy desmadrando el pinche trineo. ¿Por qué Oscar no tiene ningún vehículo de nieve? ¿Algo con un calentador? Claro, como es tan fácil conseguir combustible para algo así aquí afuera... Un esquife de estos es lo más conveniente. Así es. Sí, tal vez. Parece que vamos a tener que llegar a esa torre a pie. ¿Por qué? ¿Ahí no sube? Ok, pero aguanta. Vamos a ver qué hay acá. Subestación de la torre este. Igual aquí hay regalitos, ¿no? Del, ¿tienes idea de qué es este edificio? Parece una subestación para la torre de comunicación. Tal vez haya suministros. Parece que alguien estuvo aquí. Me pregunto si serían esos forasteros. Otro de estos, agudo. ¿Los tengo? Tengo... ¿Tengo 13 componentes? ¿En qué pinches momentos? A ver, este electrificador mejoras... Este núcleo mejora las sistemas principales de Jack. A ver. Tirador experto. Las balas por tiro a la cabeza recanan las habilidades de Jack. Ok. Dice, condensador mejora Jack para tirar el electrificador por más tiempo. Potencia de arco. Aumenta el rango. A ver. Ya me quedan dos nada más, ¿no? A ver, aguanta. Llévalo pinche profesor estorboso. Ah, la verga. Se congelaron. Está totalmente congelada. Van pedo, ¿no? Vaya. ¿Pero qué le pasó a su amigo? Busquemos pistas. Busco pistas. Es un código de seguridad. De otra subestación. Si queremos ayudar a su amigo. Creo que es una buena pista. Ok. Nada más, ¿eh? Vámonos. Ok. Perfecto, profesor. Entonces, ahora sí. Ya a la verga. ¿Por qué no se puede subir con esta madrugada? Hay una cosa que me pregunto. ¿Por qué JV cambió tanto? ¿Fue el coma? ¿La culpa? Fue cosa de JV. Nos hizo parecer los malos y lo ascendió a Capitán. Lo que... En fin. Nunca imaginé que JV fuera tan... CGO. Recuerda que él es hijo de Annie Straub. E hijo de Marcus Fenix. Así es. Sí, no sé por qué. Eso sería un problema para alguien. Por acá. Por acá. Vamos a averiguarlo. ¿Quién sabe? ¿Y qué hay de la llamarada? Si es necesario, la atravesaremos igual que la última. Dice que sea la torre de comunicación. Vimos una torre de comunicación en la ladera de una montaña. Vamos hacia allá. Entendido. ¿Cómo está el clima? ¿Qué te parece? Tan mal, ¿eh? De la mierda. Tengan cuidado. Control fuera. ¡Cuidado! ¿Cómo? ¿Más allá, mamá? No, por acá. Perfecto. Vamos por aquí. Otra vez esa madre. Con cuidado. ¡Hielo! ¡Aquí estamos muy expuestos! Sigamos avanzando. Busquemos resguardo. Pues sí. ¡Atrás! ¿Pero dónde? ¡Ay, güey! Me doy cuenta de por qué nadie sobrevive aquí. Sí. Y si no seguimos avanzando, moriremos aquí. Así es, profesor. Vamos a la cueva. ¡Mierda! ¡Está ocupada! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a despegarla! ¡Vamos a despegarla! ¡Ah, no mames! Me chingaron. ¡Qué hijos de puta! No, es que van a regresar todo. No creo, ¿no? ¡Ahí vienen más! Ah, pensé que sí. ¡Del, vamos! ¡Una cueva adelante! ¡Mierda! ¡Está ocupada! ¡No por mucho tiempo! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a despegarla! ¡Jack! ¡Apúrtelo! ¡Cuidado! ¡No por mucho tiempo! ¡Apúrtelo! ¡Apúrtelo! ¡No más güey! ¡Pero eres un pinche bubúbú, ¿no? ¡Apúrtelo! 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 ¡Ahí vienen esos cureros! ¡Ahí está! ¡Ya te vi! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pedo con el misupre? ¡Aquí sí está muy feliz! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Mamá! ¡Hasta este profesor! ¿Ese es muy bueno? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jack! ¡Desdeños! ¡Desdeños! ¡Apúrtelo! 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 A ver, creo que le hacen un poquito más de daño Ah, cabrones, no he visto pistola No, pendeja Aguanta, aguanta, aguanta Sal, hijo de la Verge Ok, perfecto, ya no te quedas el culero Bien Ah, quedó Eso es Tokio Ahí está Deja agarrar un largo explosivo Aguanta, aguanta Aguanta Ahora sí, vámonos No se agarran nada si está chido No tengo espacio Pregunta ¿Qué diablos hace el enjambre en las montañas? Ya oíste a ambos La base lo que usted estaba en cada Quizá algo Los atraiga aquí Bien, echemos un vistazo para encontrar una salida No quiero nada de solita Ah, mira Ah, esto servirá Oh, Lancer Siempre es más chingón el Lancer Chale Perfecto Perfecto Esa era la torre de comunicación Ah Una trampa maldita ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a congelar a la Verge ¿Ves la tormenta? No es el carguero lo que me preocupa Un momento Me encanta esta tormenta Ok, aguanta ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¡Corre, corre, corre! ¡Chuleza! ¡Supremendo! ¡Supremendo! Tengo otro más ¡Qué pedo! ¿Dónde manes? Ah, vamos Ok Ok ¡Ayúdame! ¡No! ¡Nos muertos! ¡Nos muertos! ¡Supremendo! ¡No! ¡Ir $%&%&%&%&%&%! ¡Supremendo! ¡No! 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 No Ah, ¿dónde está ese güey? Es el mismo queda, ¿no? Nada más, ok Ok No soltó su chingadera esa, gigante A ver, aguanta Yo creo que ya no va a poder pasar con esa madre, ¿eh? Ah, no, ¿sí? Verga Ok, corre Corre, maestra Ahí está Sí, ya la vimos, ya la vimos Tenemos que ir de roca a roca Corre, maestro Y con todo y pinches armas gigantes Ahora Ayúdame a abrir esta maldita cosa ¿Todo bien, maestro? Sí, yo Solo quiero encontrar ese maldito laboratorio Sí Bueno Solo tenemos que acceder a los datos desde la consola de cubanos ¿Listos? Va Vaya La consola no funciona Aquí hay electricidad Podría ser un fusible fundido o algo así Necesito acceso a OMPA en el de circuitos Ahorita vemos si hay No aguanta Ya tengo un chingo de granadas ¿Queréis acceso a un panel de qué, maestro? Bueno Hay una caja de conexión En los conductos ¿Dónde está la...? ¿De qué hablas? Una caja de conexión Los conductos A ver, pinche Jack ¿Dónde está? Ah, ya vi, ya vi Perfecto Buen trabajo, Jack Conectemos a Jack a la consola Échale, maestro Ojalá se teletransporte al culero Acceso no autorizado Protocolo de seguridad iniciado Error Protocolo de seguridad no funcional Ah, el sistema de seguridad no funciona Veamos los datos de transmisión antes de que nos bloqueen Éh, buscador de señal Usarle para mover el buscador de señal Por el mapa, sí Los sonidos y las direcciones Para... ¿Es que es una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope? Sí, eso es A ver Aquí, aquí vean, ¿no? Ahí hay una Ahí está, lo encontró Desencripta, usa L y L para desencriptar la señal ¿Está analizando? Ahí Puente no identificada Puente no identificada No coinciden, ¿ok? No coinciden, ¿ok? Aquí hay otra ¿Qué la encontró? Sin coincidencia Ah, qué mal pedo Ahí está Ahí hay uno Sí, a ver Hasta acá Conciencia de datos Va Ok, vámonos Sal, maestra Ah, mira Regalito El Gnasher No me late tanto Hubo pedos para entrar Así que seguro van a haber pedos para salir Demasiada seguridad Demasiada seguridad para una torre de comunicación ¿No es así? No lo sé Me preguntas como si trabajar aquí No hay nada más, ¿eh? A ver, aguanta Igual hay un pinche circuito Sí, agua Tengo ocho Ah, estimulante Vamos a mejorar esta maderturación La estimulación Dos segundos Estimulante para revivir A un miembro abatido Ok Vámonos Podríamos salir por aquí La ubicación completada Ah, ok Vayan a la torre de comunicación Es norte Una torre menos Sí, es hora de encontrar la otra ¿Seguro que no te arrepientes de venir? ¿Qué? ¿Es una broma? Estoy haciendo todo lo que amo Montar el mesquito Congelarme el trasero Tengo una pregunta Sobre Faz ¿Siempre ha sido así? Siempre Debe ser el más rudo También el más rápido Debe ser el más fuerte Y el más inteligente Ok Creo que sí me hubiera traído La chingadera Ni pedo No dejo de pensar en una else En los experimentos ¿Sabes qué lo haría una persona común Si se enterara de lo poco que sabemos? Por eso los primeros ministros Lo ocultan Incluso Anya Y ella es literalmente La persona más honesta Que he conocido ¿No se puede? ¿Y qué hacemos? ¿A quién le decimos? No, a nadie ¿Cuál sería el punto? Los involucrados ya están muertos Entonces Haremos lo que hizo Anya ¿Qué hizo Anya? Dejamos el pinche esquí acá, ¿verdad? Ah, wow Vámonos A ver si por acá Seguro es el punto de ver ¿No? Conseguimos parte de los datos De transmisión Pero necesitamos buscar otra torre Bien hecho Pero recuerden Si hay un laboratorio En el monte Kadar Logró estar oculto Mucho tiempo Y seguro Hay una buena razón Para eso Entendido Estamos en contacto Vamos a la otra maestra Mientras no nos despedorren Ni pedo A ver ¿Y cómo sería eso? La verdad Que Niles Samson Es mi abuelo Yo pensaba en algo Terriblemente malo Y lo superaste ¿Cómo? Va Vámonos Así es Vamos a investigar Primero los alrededores Porque seguro Acá hay regalos Abo Así es Pero hay un chingo de nieve ¿No? A ver ¿Qué hay acá? Munición ¿De esto se trata el mundo semiabierto? Ah no Ahí está la madresa Punto de control Ahí está la otra torre Parece que también está en buenas condiciones Ya no me puedo regresar Mami Ni pedo Pensé que sí me podía regresar Bien Te haré una pregunta Antes de que nos metamos de lleno en esto ¿Qué pedo? ¿Alguna vez Reina hizo algo sospechoso? Es decir ¿Por qué tendría ese amuleto? He pensado sobre eso Hay cosas que nunca me contó Cómo conoció a mi papá Porque nunca conoció a su propia madre Tan solo decía sobre su padre que era Malo Sé que tuvo una infancia difícil Pero su lugar de origen Sigue siendo un misterio Claramente ocultaba algo Pero ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno Espero que encontremos algunas especies Así es maestro Járate para acá primo Punto de control Así es ¡Hora de ese ruido! Creo que no Estuvo cool Pero bueno Vamos a desnudrar Vamos a desnudrar Vamos a desnudrar Aguántalas 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 Quien es ese güey que sea Pégale también Pinche robotito Cagado Ok Vamos a rematar Vamos a hacer franco tirador Vamos al franco tirador Uff Mato aguanta Oh, Dios. ¡Sale el granada de fragmentación! Ya, y estoy yo. Bien. Vamos a hacer pinche Frankfurt. Ahí está. ¡Lanzando granada de fragmentación! Aguanta, 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 aguanta. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Vamos. ¡Yup! Deja a ver si tienen pinches municiones, ¿no? No. Tampoco me gusta esa madre. A ver. Hifle de francotirador. Me quedo con esto. Va. Se rompe el pinche hielito. Tienen 18 balazos para esta madre. Vale. Me mataste. Me mataste. Me mataste. Me mataste. Me mataste. ¿Qué sabes cualquier ahora? ¿Qué sucede? ¿Quién sabe? Un pinche cóndor estrelló por aquí. Un pinche cóndor estrelló. Un pinche cóndor estrelló. De hecho, unas llamaradas derribaron unos hace poco. Puede que haya algo útil en esas cosas. Entendido. Pincharemos un vistazo. Trituradora. Sí, mejor esta, ¿no? Ah, esta servirá. Ah, que vea, que vea, que vea. Aguanta, aguanta. M-Bar. No, quiero ver si hay acá otra cosa. Pinches granaditas. Ah, wow, sí se veía. ¿Esto qué es? Ábrelo, maestro. Uh, componentes. ¿Cuántos? ¿Tres? Tenía cosas decentes. Ven, vayamos a... Ah. Creo que este conviene, pero no. Electrificador. Tengo seis. No. Eh, Jack vuela más rápido. Reacciones. Aumenta la duración, revivir. Ah, destellos. La granada de destellos implica daño moderado. Ok. Eso estuvo chingón. Vámonos. Más madres hago. En realidad esperaba más Didis aquí. Tal vez no estaba completo el vuelo. Eso. Así es. Se alejaron. O ya los... Sí, ya hubo que ya los... Los rompieron. Encontramos la carga de ese cóndor. Eliminémoslos. Y también tenemos un bastión. Ok. ¡Ataparte! ¡Más te pasó! ¡Más te pronto. ¿Quién queda? Este culerito, ¿no? Ya sé, ya sé Lo que estamos haciendo Cuanto Ya tenemos un chingo de bala Así que no hay tanto pedo El bastión Por eso voy a no ir para acá Ni de pedo Ahora tú ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿En qué momento? Yo decía que no iba a estar tan pelado Me voy a levantar las carnes Me voy a levantar las carnes Me voy a levantar las carnes Me lanzo Le voy a pegar de cerquita Al profesor Por ahí Por atrás ¿Qué pasa? ¿Ahí está? ¡No! ¡Que alguien me ayude! ¿Ahí está, Frosur? Lo que no te mata, ¿verdad? ¿Ahí está? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh! Estamos con más chancho, a ver Esto no sirve Ahí está, Frosur Ya, mamá, secas Ya, muere Pero me quedé sin balas ¡Maldición! Odio a estos guardianes corruptos ¡Vamos! ¡Vamos a esa torre! Ok, monta Por acá, weón ¡Uff! ¿Esto qué es? ¿Una... ¿Mina? No Aparte del culero que explotó ¡Uuuh! ¡Ay, mierda! ¡Otro alcaide! ¡Ya! ¡Desde ellos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Ok, viento ya ¡Oh! 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 Aguanta ¿Cómo se llaman esos güeyes? ¿Alcaldes? ¿Alcaide? Perfecto Es mejor el mazo está chingón Vámonos Perfecto Y ya vimos que el punto débil de sus culeros es la pinche cara Ok Aguanta aquí debe haber algo Por lo menos tiene el mismo diseño que la otra torre Seguro es aquí Sí Usamos la consola Igual que antes Ok Pero espérame Uno solillo Ah no, ahí tengo el otro pinche power Profesor ¿Por qué no bajaste tío huevo? Miedo Métete ahí ya Chale profesor Acceso no autorizado Protocolo de seguridad iniciado Bien, eso no es lo ideal Nos iremos a conseguir los datos necesarios Ok va Encontraré una transmisión que coincida con las señales que encontramos Ahí está No coincidan Ahí Perfecto Coincidencia Perfecto Ahí, recibo otra señal coincidente Tiene que ser el laboratorio Ya podemos ir a buscarlo Necesitamos un rastreo formal Pero sí ¿Quieres decirle a Marcos o lo hago yo? Volvamos al esquife Podemos decirle de camino Va Abre unos maestro Acaban a estar los soldaditos esos, ¿no? O en él ¿Qué demonios es esto? ¿El taller de alguien? Aquí hay algo Un codificador de secreto Ah mira, camuflaje Te pregunto a los compañeros de escuadrón cercanos Los disparos o ataques cuerpo a cuerpo finalizarán El camuflaje Ok, a ver si se puede mejorar Tengo Ah, solo tengo uno No, entonces no se puede Bien, aguanta Deberíamos probarlo aquí Perfecto Maestro Ya llegamos al esquife Casi Ah, pero luego hay chingadas Si pudiéramos volvernos invisibles de alguna manera Muy por delante de ti Eliminémoslos Ok Ya no Acabamos con todos Ya no Bajemos a colina y regresemos al esquife Ma pinches maron, profesores ¿Estás listo para buscar el laboratorio? Si, no podría estar más listo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué, qué? ¿Nada? No, no podemos pasar Se parece un poco al Dark Souls 3, ¿no? A ver, a ver Cuando obtienes respuestas Sí Luego, ¿qué? Es decir ¿Qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Mira Sé que no estás exactamente Feliz de estar en la CGO ¿Estás por acá? ¿Se preocupa que huya o algo por el estilo? No, no, no No me preocupa que vayas a huir Ah, no Pues Se quedan grabadas las huellas Qué chingón Al menos un poco Excelente Medicación completada Vayan a las coordenadas de transmisión Llegando al esquife Avisemos a Marcus lo que hacemos Ok A chingar a su madre, profesor Vientos ¿Hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno, pero él no ocupa mucho espacio ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea Pero te aseguro que no habría nieve Ok Si hubo un laboratorio en el Monte Cadar Pronto lo sabremos Está bien Pero lo diré de nuevo Esa montaña está llena de larvas No sabemos qué hay ahí Solo prometan que si se topan con algo Con lo que no puedan Me lo dirán Muchas gracias Pero nos va bien hasta ahora Delta fuera Vale, banda Le vamos a dejar hasta aquí Para el día de hoy Como siempre A ver las suscripciones Puedes dejarles arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego